que pasa maños bienvenidos a otro vídeo de mañico 360 hoy os traigo un nuevo truco glitch para poderos poner sombrero máscara y gafas de sol a la vez un glitch muy fácil muy sencillo que vamos a ver ahora mismo lo va a hacer yo y luego lo va a hacer el finaco ahí tenemos a collano que ya lo lleva hecho pero no se le ve bien nada lo primero que tenemos que hacer es ponernos una máscara la máscara que queráis lo bueno este glitch comparado con el de anteriores actualizaciones que te puedes poner a hacer cosas y las que quieras no como antes que tenía que ser el sombrero que tuviera más cerca y tal pues nada elegimos cualquier máscara voy a poner esta misma vale tenemos que estar en un apartamento ya sea nuestro de un amigo nos vamos a beber en este caso a ver whisky le damos a beber como os digo esperamos a que pegue un trago vale ahí cuando ya pone las manos encima de queremos dejar beber abrimos el inventario pulsando el select y ahora vamos elegimos el sombrero que queramos y las gafas que queramos como veis ahí poner a llor de la gana cerramos el inventario aquí se me va un momento la olla y estoy y estoy bebiendo whisky todavía en vez de en vez de quitarme pero bueno ya tenéis que dejar de beber y todo y nada ahora ya el truco ya está hecho vale lo que haga aquí se me va la olla y le sigo dando a ver ahora la cerramos y ahí lo veis ahí no sé si es muy bien porque las gafas están detrás la máscara oscura pero llevo las gafas llevo el sombrero y llevo la máscara y ahora vais a ver como lo hace lo hace el finaco como veis lo podéis hacer en el apartamento de otro caso que estéis bebiendo yo no he probado pero seguramente lo hacéis bebiendo vino y sería lo mismo exactamente lo mismo pero bueno como yo lo he probado en whisky con whisky funciona pues el whisky beberemos pues como veis al finaco está diciendo una máscara se va a poner una máscara cualquiera la que le apetezca el truco es mucho más sencillo que el del quack incluso simplemente beber tenéis simplemente que beber en cuanto a terminar de beber os tenéis que poner abrir el inventario pulsando el select y os ponéis las gafas y la y la máscara que queráis vale es muy sencillo muy sencillo una vez os la habéis puesto ya dejáis de beber y ya estaría el truco hecho aquí lo veis bueno ahí vemos que se están poniendo las gafas del final ahora está diciendo gafas es muy lento este señor es muy lento este señor se pone gorro y vais a ver el más rápido dejar de beber más rápido como también ha funcionado se quedan las gafas la máscara y algo rico y nada esto ha sido el glitch de hoy el truco de hoy un saludo mañico 360 espero que os haya gustado un like si ha sido así suscribiros si no lo están y os mola mi canal y nos vemos en próximos vídeos adiós chau 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 chau